saludos comunidad de mundo virtual bueno quiero mostrarle una página web donde conseguimos proyectos anticipados que están funcionando o están por salir dentro de jade ok primero que todo bueno buscar la página siempre trato de mantener todo medio ordenado acá ok la página se llama javi project aquí se publican la mayoría o podría decir que casi todos los proyectos que van hacia hay por lo menos acá podemos ver nuestro en nuestro juego victor boni que ya está publicado también tenemos sprint en forje tenemos aplicaciones de móviles tenemos voz de discos acá puedes hacer filtraciones según lo que quieras como siempre voy a traducir esto un poquito corto más que todo para presentarles esta página dice herramienta de creación de cuentas tenemos un explorador de bloques tenemos robots que son los discos de hay a mí me gusta mucho porque bueno puedo seguir ciertas cuentas y darme cuenta de sus movimientos tenemos los mercados tenemos juegos al azar tenemos juegos nft interfaces genéricas de hay herramientas de hay herramientas de programación interfaces de hay especializadas carteras que son las cuales y testigos y herramientas por aquí hay un juego que tengo tiempo viéndolo también que está acá también entre su disco para verificar de qué trataba son carreras de vehículos pero en sí no tiene mucho que ver actualmente aquí te sale el enlace te diría la página web del proyecto te sale el contacto de discos quienes conforman el proyecto y la imagen del proyecto vamos a verificar cómo sale victor boni victor boni sale con el enlace al juego la información del proyecto los que integran el equipo ok aquí estamos curadores aquí estamos administradores de discos aquí estamos puedo generar lo que hay programadores diseñadores etcétera todo lo que ha integrado el proyecto está acá y tienen ciertas imágenes del proyecto luego seguimos atrás podemos entrar a lo que son un box y cuando cada voz te va a decir qué función tiene dentro de hay ok ok aquí hay un box que es auto play aquí tenemos hay discos moderador caracas pizza box pizza box con este con t y este con x que ver qué función cumple cada una tenemos el box de pixar que en todos los bueno la mayoría de los discos de hay lo vemos tenemos telegram notificaciones que esto yo lo uso muy bueno está activo universal hay entre otros ok entonces tú vas verificando cada cosa igual puede estar atento a nuevos proyectos como ya lo ven acá que están por salir éste aún no sale está por salir éste está disponible simplemente te lo veas con tu usuario igual si tienes un proyecto y quieres subirlo para que todos lo puedan ver simplemente lo publica yo en este caso por lo menos yo voy a mi perfil acabo de publicar el box bueno acá arriba ve el 1542 dice seo de victor boni y seo de mundo box este proyecto aún no lo público pero es el box que hice en el vídeo anterior donde estoy cargando toda la información para luego darle acá para que sea aprobado por high project y se ha publicado que igual este box este box que vemos acá que te permite crear a hidros de todos los bueno la mayoría de los clientes hay y puedes agregar toques de tu comunidad o de tu juego simplemente pagando 50.000 toques un hueso a la cuenta mb depósito y ser agregado tu toque acá para que pueda ser aeros en tus comunidades si no tienes para agregarlo bueno puedes usar cualquiera de estos toques que ya están agregados para cumplir esa función en tu disco el box es público y lo puedo usar las veces que tú quieras cualquier duda cualquier pregunta cualquier inquietud a los comentarios de este vídeo hasta luego todo por hoy comunidad me despido y como dice mi hija suscríbanse de ninguna la campanita va a estar notificado cuando yo suba un nuevo vídeo chao ya lo dijo hasta luego